La Cámara de Comercio USA, con el respaldo del Consulado Dominicano en Nueva York, está celebrando desde hoy sábado 24 el Dominican Taste Festival, primer festival gastronómico de productos dominicanos, dedicado a Higüey, provincia de Alta Gracia, por ser uno de los destinos turísticos por excelencia del país y que estuvo representado por Rafael Duluc, alcalde de la ciudad y una alta delegación de esa provincia. Además, funcionarios del gobierno se encuentran en este importante evento gastronómico, entre ellos Lumber Cruz, ministro de Agricultura, el administrador del Banco Agrícola, Carlos de la Mota, director del Index a nivel internacional, dueños de supermercados dominicanos, bodegueros, asociaciones de restaurantes y dominicanos del Condado del Bronx y Nueva York. Bueno, me siento satisfecha, verdaderamente agradecida con Dios y con toda nuestra comunidad y con las autoridades y todos los líderes de la comunidad y sobre todo con mi equipo de la Cámara de Comercio y con todos los comunicadores, los periodistas que nos han apoyado para que el Dominican Taste hoy sea una realidad. Nosotros lo que pretendemos es que los consumidores, los comerciantes, los empresarios de aquí, tomen cuenta del producto que estamos poniendo a la disposición, que tiene todas las condiciones que exige este gran mercado. Estoy sorprendido de la colaboración de toda la comunidad hacia este proyecto, que es lo que enaltece nuestra imagen, nuestro sentir, y más que en homenaje a don Darío Yune. La satisfacción es inmensa. No se puede describir poder tener aquí un festival tan bello como este, tan organizado y que se le está dedicando precisamente a nuestra provincia, a la provincia de la Altagracia. Realmente nos hemos sentido muy acogidos por toda la comunidad dominicana aquí en la ciudad de Nueva York. Será mañana domingo 25 cuando finalice el primer festival gastronómico que desde ya se perfila una verdadera innovación y aceptación de la comunidad dominicana. Para Objetivo 5, Manuela Ruiz, Nueva York.